Jerison Hilario Fabián denunció este lunes que allegados suyos incendiaron una vivienda propiedad de su madre. Según él, porque le enviaron a comprar perico y se quedó con el dinero. Por represalia, quemaron la vivienda. Me tragué eso, fui al colmado a comprar el dinero. Cuando volví al colmado, ya ellos se lo habían metido. Entonces, me mandaban a comprar de nuevo y yo no regresé. ¿Entiendes? Yo no fui con el dinero. Por eso fue que ellos se dio la pena. ¿Y por qué? ¿Ustedes fuiste como el dinero? Porque la primera vez de lo que yo compré, ellos se la metieron y no me dieron a mí donde yo puse mi dinero. ¿Entiendes? Pero cuando ellos me dan los 500 pesos, que yo me voy con ellos, que a la hora que ellos ven que yo no llego, ellos incendiarán la casa. La madre del denunciante identifica a quienes, según ella, incendiaron la casa. Cogieron y prendieron la casa cuando ya era como una dos y medio, pensando que él estaba acostado, que lo iban a quemar también. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.